Su delito, haber nacido, su herencia, una palabra, guacha. Como se da un ternero en una yerra, le regalaron indefensa y mansa. La aceptó una comadre, no porque fuera linda, suave y buena, sino porque era guacha. Tuvo nombre y una madre sin entrañas, nunca le festejaron un cumpleaños, ni le dieron la miel de una palabra, ni un vestidito nuevo, ni una muñeca para las dos cunas de sus manos blancas, que solo conocieron hacha y sangre, pagos a cuenta de su crimen, guacha. Pa' sus ojos los cuadros del desprecio y del odio, pa' sus oídos el látigo de las malas palabras, pa' su cuerpo el rebenque, pa' su boca la mano con premio y cachetadas, guacha. Hizo juego en invierno, pa' se barmate a la patrona en cama, mañó lecheras en heladas crudas y los pocitos de su linda cara, se hicieron dos descansos vuelta a vuelta, pa'l rocío en las lágrimas. En un amanecer, como vivió Sejue, con las vistas al suelo, cayó en colchón de escarcha, mi flete so frenó cuando la vido, y aunque había poca luz, ella sobraba, pa' divisar dos alas bien abiertas, sobre los hombros fríos de la guacha.